hermano, tú quieres prosperar en la vida, te doy un consejo, no busques dinero en el altar pensando que Dios te multiplica quieres prosperar, trabaja, y trabaja duro, y esfuérzate, y sé el mejor en tu trabajo, y no gastes más de lo que ganas ahorra, administra bien el dinero, rebaja tu nivel de vida, sal menos a comer fuera, cómprate menos caprichos ahorra más y tendrás una casa, pero Dios no va a mandar un ángel, no, yo veo un ángel que llega con una llave Dios la pone hoy en tu mano, que historia es esa, últimamente hay un montón de ángeles cayendo con llaves puertas abiertas, ventanas abiertas, y un montón de gente vaga, que solo cree que el altar es cofidís que yo vengo aquí a dar 100, a ver si me llegan 200, Dios no hace trueques, Dios no es un chantajista Dios no es un usurero, Dios no es un banquero, Dios no es una casa de apuestas, esto no es un hipódromo aquí lo que se da no es esperando recibir nada, aquí lo que se da es por amor y gratitud toma, porque todo lo que tengo es tuyo, no se da aquí como no, yo doy 100 porque me va a dar 110 no hermano, quien te ha enseñado eso, te ha engañado, sabiendo que de cada 100 que dabais 30 se iban a su bolsillo, no, si te das cuenta, tú seguías igual de pobre y el presidente del ministerio seguía cada vez más rico escúchenme esto, la música cristiana no fue inspirada para que fuera una industria sino un ministerio, y que está pasando ahorita, que los músicos cristianos están cobrando miles de dólares por una presentación, y no es una industria la música cristiana mejor que se vayan al mundo y sigan cobrando al mundo, pero la música cristiana es un ministerio, así que si tú vas a venir a una iglesia y tú eres un músico cristiano no nos cobres, no nos digas 10 mil dólares, 15 mil dólares, no quiero decir nombres pero no se imaginan, el 90% de los músicos cristianos están cobrando más de 10 mil dólares la presentación, si vienes a la iglesia, canta lo que quieras y te vamos a una ofrenda con mucho gusto, pero no nos pongas un precio, porque te prostituyes y la música cristiana no es una empresa, es un ministerio Dios no puede apoyar lo que se convierte en una industria el cristianismo se convirtió en Jerusalén en una religión en Grecia en una filosofía en Europa en un gobierno y en Estados Unidos en una empresa y ahorita el cristianismo es una empresa que produce millones de millones de millones de dólares Dios atrae al mundo a la cruz de Cristo dice la Biblia, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrajere el Padre atrae al mundo a la cruz a través de la predicación de la palabra de Dios pero hemos convertido la iglesia en un circo en donde negociamos con la fe hemos convertido la iglesia en el mejor negocio predicar es el negocio y no es así ese cuento de que traiga 10 para que Dios le dé 20 basura se tiene que acabar esa porquería en la iglesia de Dios el Evangelio no es un negocio tenemos que llegar a un punto donde los pastores trabajen y con lo que trabajen traigan a la iglesia y no que utilicen la iglesia para ganar lo que quieren ganar ya está bueno de miserables ladrones que utilizan el púlpito el púlpito para buscar su propio beneficio en nombre del diezmo y la ofrenda el púlpito Gracias por ver el video.